Dios mío, ¿por qué te mire vos? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me dice un bajo que un mal? Porque conforme no puedo estar Selemo los Jonquillas ¿Qué? No, no, es que no, 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 no No, 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 no. Hábanme un año de banda un gordas Que siente perro en cualquier hogar El amor de mi children Y yo quiero agrañar el cielo Hoy la batalla me muero Hoy la batalla me muero Tan vallita que no quiere volver a ser No lo niego que es vallita Yo le dije que era todo lo que yo le fundí a ofrecer Mi cariño por entero Mi alma enferma de padecer Y yo quiero agrañar el cielo Y yo quiero agrañar el cielo A ver cómo dicen los hombres A la tierra donde nací A la tierra donde nací Hoy la batalla me muero